Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola amigos que tal, Chile y México se verán las caras en amistoso internacional de preparación, con miras al reinicio de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. La Roja y el Tri quieren llegar en buenas condiciones al reinicio de la competencia de selecciones. Con 11 futbolistas que no han debutado en la selección mayor, México presentó su nómina de 23 jugadores con los que afrontará su último partido amistoso del año. En tanto, la selección de Chile afrontará el amistoso contra México con jugadores de equipos de la liga local. Ninguna estrella de la Roja fue llamada para las citas de diciembre. Las ausencias de Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Claudio Bravo Hogar y Medel darán lugar a oportunidades para jóvenes promesas del campeonato doméstico, como Joaquín Montesinos, audax italiano, quien debutó en la selección absoluta a las órdenes del seleccionador uruguayo Martín Lazarte. Ningún jugador de ligas europeas fue convocado, y destaca la alta presencia de más de futbolistas chilenos de la Liga de México, como el defensa Sebastián Vegas, Monterrey, o el atacante Jan Meneses, León. Fecha y hora del México vs Chile. México vs Chile se verán las caras el miércoles, 8 de diciembre. La cita futbolística tendrá lugar en el estadio Q2 Stadium en Austin, Texas, desde las 9 p.m. hora peruana. En territorio mexicano será a las 8 p.m. y en el chileno se inicia a las 11 p.m. Canales que transmitirán en vivo el México vs Chile. El partido en directo será transmitido por TUDN, Canal 5, Azteca 7, Chilevisión, TNT Sports HD, Estadio TNT Sports. Posibles alineaciones. México, Alfredo Talavera, Erick Aguirre, Jordan Silva, Luis Olivas, Salvador Reyes, Mauro Lainez, Efraín Álvarez, Sebastián Córdoba, Marcelo Flores, Santiago Jiménez y Eduardo Aguirre. Chile, Sebastián Pérez, Bruno Gutiérrez, Nico Díaz, Benjamín Kusevic, Sebastián Vegas, Marcelino Núñez, Claudio Baeza, Víctor Felipe Méndez, Joaquín Montesinos, Diego Valencia y Bastián Yañez. ¡Gracias!